¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad ya acaba por tenerla ¿Qué manera de quererte? ¡Qué manera! ¿Qué manera de quererte? ¡Qué manera! ¿De qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si está lejos de mí Es un partidio Cuando algún beso tímido le entorra ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo Tu sexo Febril delirio ¿Dónde podré vivir ahí si no en tu sexo? Tu sexo Febril delirio Olíaje incontenible Olíaje incontenible Olíaje incontenible Del desejo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Dónde podré vivir sin que tú me quieras? ¿De qué manera? Con tus ojos, con tu risa, con tu cuerpo estaría mi vida entera ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? Oye ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Mira que rico está ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Que manera, muchacho que manera Que manera, muchacho que manera Que manera, muchacho que manera Que manera, que manera de quererte Que manera Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Tu risa de jardín y primavera Donde podré bocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad ya acaba por tenerla Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y cementera Donde podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y cementera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré beberte si no en tu boca Tu boca gota de sangre en un lirio Donde podré beberte si no en tu boca Tu boca gota de sangre en un lirio Si está lejos de mi Si está lejos de mi Es un partidio Cuando algún beso tímido le entota Que manera de quererte, que manera Que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré vivir si no en tu sexo Tu sexo Febril del lirio Donde podré vivir si no en tu sexo Tu sexo Febril del lirio Jolíaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Que manera de quererte, que manera 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 Donde podré vivir si no en tu sexo Que manera de quererte, que manera Con tus ojos, con tu risa, con tu cuerpo Andaría mi vida entera Que manera de quererte, que manera Oye, muchacho, que manera ¡Qué manera, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera!